muy buenas tardes qué tal estáis nada otro lunes más a las 7 de la tarde directo de excepción con invitado de excepción hoy con borja gómez para hablar de medios y la importancia en la marca personal vamos a ir dejando que entréis al directo y poco a poco y dando paso a borja que ahora mismo seguro que está por aquí por por el directo lo dicho voy a dejar unos segundos que vayáis conectando y que borja aparezca para poder darle paso hoy tema súper importante para el directo vamos a hablar de por qué es importante salir en medios de comunicación para vuestra marca personal para vuestro negocio para vuestra cuestión para vender más voy a ir dejando que os instaléis borja ya está por aquí ahora mismo le voy dando paso vamos a dejar que vayáis conectando y enseguida a ver que me ajuste toda esta parte técnica muy buenas borja qué tal estás hola rubén muy buenas qué tal y tú muy bien aquí terminó de ajustar todo esto que siempre los directos es lo que es lo que tiene bueno borja cómo estamos bueno pues vengo tengo la sensación como un poco de resaca porque estaba en un evento en valencia llegué ayer por la tarde ya te he visto ya te he visto por ahí que haces habéis estado ahí los de marketing un fire y la sensación hoy es eso como si estuviera de resaca no por no porque ayer estuviera de fiesta la fiesta fue el sábado pero todo el trasiego del viaje y todo esto y claro y la cabeza dando vuelta y estoy así un poco lento preparado para la entrevista muy bien borja muy bien decía ahí en la introducción no que vamos a hablar hoy mucho de la importancia que tienen los medios también nuestra marca personal nuestro posicionamiento a nivel de como personas y como empresas pero bueno quiero empezar por orden empiezo todos los directos preguntándote borja para aquellas personas que no te conozcan quién es borja gomés bueno pues borja gomés es un periodista que se pasó al mundo de los gabinetes de prensa y luego se hizo emprendedor entonces casualidades de la vida me he encontrado en ese camino y he descubierto que a mí lo que más me gustaban eran los medios de comunicación he descubierto después de muchos años de emprendedor que me encanta el emprendimiento me encanta tratar con negocios y lo que hacemos mi agencia de comunicación es conectar a los negocios con los periodistas de los medios de comunicación para que publiquen sobre los negocios y los emprendedores de qué manera se benefician los negocios pues teniendo la visibilidad y la autoridad que te aporta el hecho de salir en un medio de comunicación muy bien borja que tiene que ver leticia sabater y una game boy en esta historia de borja gomés que tiene que ver toda esta película no pues mira tiene tiene bastante que ver aunque yo en ese momento no lo sabía porque yo cuando tenía fue en el año 92 tenía yo nueve años fui al programa de leticia sabater de telecinco el de se llamaba vivas los compis era como para quien no lo recuerde o no lo sepa porque es más joven que yo había una versión que era vivas los no sé qué vivas los novios que era para encontrar pareja entre adultos hicieron la visión niños ¿no? para encontrar pareja con niños yo evidentemente no fui a buscar pareja porque con nueve años lo que menos te importa del mundo ¿no? yo fui porque ya conseguí la game boy ¿no? que era uno de los regalos que daban entonces yo lo que hice fue escribir la típica carta pero sin yo saberlo la semilla de lo que hoy utilizamos mi agencia que es darle a cada medio lo que necesita lo que le mola entonces ¿qué le podía molar a un programa de Madrid? pues le podía molar un poco la gracia andaluza ¿no? entonces yo era el típico niño así un poquito repelentón medio graciosete entonces pues ponía bromas ponía tonterías en la carta pasé de ronda digamos el casting me hicieron la prueba en un hotel en Sevilla y ahí pues yo hacía imitaciones hacía tonterías y joder pues me llamaron para ir al programa y conseguí la game boy entonces conseguí el objetivo que quería adaptando mi mensaje a lo que necesitaba ese medio en concreto ¿no? y eso es lo que hacemos en mi agencia a otro nivel ¿no? para emprendedores de otra forma pero que sin yo saberlo entonces ya estaba sembrando la semilla ¡Qué bueno Borja! y como tú lo has dicho ¿no? saltas de estar digamos en el mundo corporativo ¿no? como periodista etcétera y montas tu agencia ¿no? ¿cómo es ese salto de emprendedor? porque yo creo que eso también te sirve mucho para empezar con aquellos emprendedores que buscan tus servicios bueno en realidad en mi caso fue un doble salto primero me salí de trabajo por cuentas y me monté una agencia distinta a la que tengo actualmente con unos socios y después de varios años después de cinco años me salí de esa agencia para montar la mía propia ¿vale? para estar yo como único jefe de... ¿no? del chiringuito exactamente exactamente entonces ha sido un doble salto el salto para emprender pues es complicado porque estaba en una tranquilidad relativa de cuentas ajenas aunque en realidad nunca debe ser tranquilidad porque tampoco te aseguras demasiado y en mi caso no es todavía porque yo estaba trabajando en una agencia y el jefe no nos pagaba por ejemplo acumulaba un montón de meses sin pagarnos no nos trataba bien entonces era una falsa seguridad de un contrato indefinido que en realidad no te aseguraba nada ¿no? entonces nos montamos por nuestra cuenta y ahí fue mi primera experiencia emprendedora muy bien la agencia sigue funcionando a día de hoy la que monté y funcionó muy bien pero yo luego quería pues tener mi propia marca conciliar o que mi proyecto tuviera otro toque ¿no? entonces pues por eso me monté por mi cuenta de nuevo otra vez miedo porque esta vez estaba yo solo empezar de ser otra vez ya había cometido errores anteriormente que esta vez no cometí pero otros los volví a cometer en fin cosas que pasan ¿no? así que bueno miedo es como sentirte al borde de un abismo ¿no? sentirte al borde de un abismo pero dices mira voy a saltar que algo encontraré ¿no? tengo capacidad para encontrar cosas y afortunadamente así fue muy bien ¿y cuáles son los servicios exactos que ofrecéis Borja en tu agencia? para la gente que no lo conozca nosotros los servicios que ofrecemos es el de conseguir apariciones en los medios de comunicación siempre nos enfocamos en medios que sean importantes para el cliente en medios estratégicos porque según el sector en el que sea lo que te dedique pues te interesarán más unos medios u otros un tipo de mensaje u otro entonces nosotros lo personalizamos mucho lo que le contamos a cada medio de cada cliente no sé eso aseguramos esas apariciones unas apariciones de calidad unas apariciones que le interesan a la gente que las consume ¿no? tanto prensa escrita, radio y tele y también tenemos formaciones de las que enseñamos a la gente a que lo hagan por ellos mismos también que bueno Borja y ahora empezamos ya abriendo el melón de esto tarde ¿no? es decir ¿por qué es importante salir de los medios de comunicación? eso que llamamos medios de comunicación tradicionales ¿por qué es importante? bueno porque los medios de comunicación tradicionales te aportan una dosis de autoridad que no te aporta nada no te aporta nada más hay gente que dice bueno pero si meto publicidad por aquí a Mónica Galán Bravo que nos manda ahí saludos bienvenida Mónica un abrazo pues eso hay gente que me dice bueno yo es que meto publicidad en Facebook y ya me ve todo el mundo ¿vale? te ve pero eso no significa que la gente te considere como alguien bueno sino como que ha aparecido y ya está porque has metido dinero en publicidad entonces esa autoridad te lo dan los medios tanto escritos, radio, tele porque aunque mucha gente diga yo es que no me fío de los medios eso en realidad es mentira porque los medios de comunicación el otro día justo veía unas estadísticas de la entidad que hace el seguimiento de las audiencias de los medios de comunicación y las audiencias no están bajando las audiencias de los medios no están bajando lo que pasa es que están cambiando de medios del papel, se están yendo al online la radio sigue muy fuerte y la tele se está fragmentando más porque hay muchos canales pero las audiencias siguen estando ahí y si la gente consume los medios es porque les da valor porque se fían a los medios es más nada más que tienes que ver que si cualquier persona que haya salido en medios pone en su página web he salido en tal, 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 tal sitio porque eso genera confianza por mucha publicidad que metas en donde sea eso nos genera esa confianza es eso principalmente lo que consiguen Muy bien Morja, y si tú tú la has nombrado la gente dirá oye, entre prensa radio televisión hay que elegir uno uno por encima del otro depende de la persona depende de los objetivos depende del sector no sé ¿cómo funciona esto? A ver, yo siempre recomiendo que se toquen todos los palos porque cada uno aporta algo importante ¿no? en la tele en la tele sueles tener menos sueles tener menos tiempo que en la radio por ejemplo pero te ven y eso da un impacto de marca brutal en la radio te suelen dar más tiempo puedes hablar comentar cosas te da más cancha y eso está eso es muy bueno también ¿no? porque llegas a través del audio a las personas como más íntimos y en prensa escrita pues lo que tiene muy potente la online es que te pueden colocar el enlace a tu página web llevas tráfico te ayuda a mejorar el posicionamiento la prensa en papel tiene un prestigio brutal por mucho que se consuma mucho menos tiene un prestigio muy grande el salir en papel entonces yo lo recomiendo todo ya va en función de que se dedique la empresa si es un negocio online como somos casi todos te interesa mucho salir en medios digitales hay gente que le tiene pavor a salir en la tele o en la radio oye pues si te da pavor a ver nosotros ayudamos a prepararlo y todo eso y para que le vayan perdiendo el miedo pero si aún así dice mira que no quiero salir ni de coño pues no pasa nada no sales ahí pero yo recomiendo que tocar todos los todos los tipos de medios y bueno y yo creo Borja también que una de las cosas importantes es que la gente como que nos centramos mucho hoy en el online ¿no? en número de seguidores followers ese tipo de de métricas porque son como un poco también más tangibles ¿no? es decir y cuando haces marketing online es como más tangible yo puedo medirlo todo ¿no? se le ha criticado un poco a los medios tradicionales por así decirlo que pierdes un poco ese el tema de las métricas ¿no? y era que vivimos tanto con el dato y estamos con esa obsesión de la data ¿qué le dirías tú a la gente que tiene esa reticencia por no tener claro el alcance o el retorno? no sé ¿cómo trabajáis vosotros esa duda con los clientes? bueno esto me lo dice mucha gente ¿no? y yo creo que es un mito que se nos ha metido en la cabeza bueno a mí no porque estoy dentro del mundillo ¿no? a los que no están dentro del mundillo se les ha metido en la cabeza pero en realidad tú de los medios puedes saber perfectamente el número de personas a las que llegan perfectamente está en los dosiones de los medios está la audiencia a la que llegan a través de ellos y son millones de personas eso ya de por sí es muy importante pero este fin de semana basado en el evento ¿no? las típicas conversaciones que luego tenemos compañeros emprendedores y todo eso hablando precisamente de este tema yo decía también claro pero es que que con Facebook o con la publicidad de Facebook o de Google tú puedas medir no significa que te aseguren resultados significa únicamente que el tráfico te da un Excel con un montón de números que será verdad o no Facebook también decía me decía una emprendedora pero es que Facebook también los datos no son del todo reales ahí Facebook también te la puede un poco entonces claro digamos tenemos la tranquilidad de vale es que tengo un Excel con los números pero esos números ¿te aseguran algo? no aseguran nada porque si el coste por lead resulta que está de media hora en 8 euros bueno a mí me cuesta me ha costado más caro pero vamos a poner 8 euros y ahora hago yo alguna campaña y me sale el coste por lead a 12 voy al trafficker y le digo ¿y yo qué ha pasado con esto? me ha salido a 12 bueno me dice bueno que han subido las pujas de Facebook y ya está y te joden ¿no? entonces tampoco lo único que son números y ya está pero no sirven para en realidad qué bueno qué bueno y por ejemplo que cuando presentáis vosotros un dossier a por ejemplo a alguien que está trabajando en su marca personal que ahora te preguntaré también de cómo has visto tú no evolucionar la marca personal de determinados clientes ¿no? que han utilizado mejor los servicios y han aparecido en medios ahora lo comentamos ¿cómo presentáis vosotros los informes oye vais a aparecer en estos medios o has aparecido en estos medios o estos son los datos ¿qué le proporcionáis a los clientes a nivel de datos para que también se queden tranquilos? bueno nosotros le proporcionamos los medios no han salido a nivel de datos le proporcionamos la audiencia que tienen esos medios para que sepan a cuánta gente han llegado y también hay un dato que es el valor publicitario equivalente es decir lo que tú hubieras tenido que pagar con publicidad si hubieras pagado publicidad por salir de ese sitio y no has tenido que pagarla ¿no? entonces de media nuestros clientes salen un valor publicitario equivalente de 100.000 euros más o menos te digo de media uno más otro menos pero por ahí anda y de audiencia de memoria no sé decirte pero millones de personas a las que llegan entonces esos datos hemos desglosado por cada medio eso nosotros lo presentamos para cuantificarlo pero es una parte que no es tan cuantificable claro que bueno y Borja si desde tu experiencia ¿qué aporta trabajar con vosotros salir en medios a la marca personal? hablando ya de marcas personales que es un tema que a mí me apasiona ¿qué le aporta realmente? ¿qué os dicen aunque yo he visto ya los comentarios etcétera me gusta que tú lo comentes ¿qué les aporta a esas marcas personales aparecer en medios de comunicación? bueno les aporta colocarse en el mapa que la gente les reconozca diferenciarse de los competidores a nosotros nos dicen pues pues eso que están más reconocidos por sus clientes actuales lo cual que bueno está muy bien que te reconozcan más eso también se traduce en que les puedes cobrar más a más reconocimiento pues los precios también varían ¿no? que bueno también nos comentan que les llegan más clientes nosotros por ejemplo este jueves voy a la inauguración de una clínica de un cliente que es de aquí cerquita de una clínica de tema de salud ¿no? y la única acción que está haciendo es salir en medios con lo que está haciendo con nosotros y le llegan clientes recurrentemente clientes convencidos de que tienen que trabajar con este profesional por eso nos comentan que pues los llaman para más entrevistas de otros medios porque lo ven ahí entre ellos no gestionamos nosotros sino que les llaman les llaman para congresos físicos online en fin es una serie de beneficios que se van viendo no de hoy para mañana así que tenéislo claro también estas cosas no son de hoy para mañana está bien está bien que lo comentes porque claro como lo que todo para allá vivimos en esta sociedad de ley media parece que es hacer así y ya está ¿no? claro no no eso no es de hoy para mañana pero bueno yo creo que prácticamente nada es de hoy para mañana por mucho que nos quieran vender ¿no? más así entonces pues ese tipo de beneficios lo van viendo poco a poco más clientes más autoridad más los reconocen más te he visto no sé dónde ¿no? se cruzan con alguien te he visto no sé dónde y eso pues luego se traduce a nivel de negocio en más beneficio que bueno y Borja tú lo has dicho ¿no? porque tú haces el trabajo inicial ¿no? oye voy a aparecer en X bueno con la intención ¿no? de segmentar en qué medios quiero aparecer imagino que vosotros también podéis recomendarla en función de vuestra experiencia ¿no? porque yo puedo tener una idea y luego a lo mejor trabajando con vosotros oye pues mira por este sector por casos anteriores creo que además es mejor salir en emprendedores que yo que sé que en el país por así decirte ¿no? o al contrario mira salir en otro medio en lugar de esto ¿no? a ver que te está haciendo la pregunta me he liado a pensar y a hablar y se me ha ido totalmente ah bueno sí que como te he dicho que esto es a medio plazo pero que vosotros empezáis a gestionar y luego otros medios de comunicación otros a partir de ese trabajo con vosotros pueden salirle ya otras entrevistas otros medios que quieran ya voluntariamente que aparezcan por ese impulso ¿no? o esa empezar la rueda de aparecer en medios que ese medio pues te abre la puerta de otro medio etcétera ¿no? que es algo que es importante ¿no? que no es que solo aparezcas ese evento puntual sino que eso hace que empiezas a girar la rueda de que te puedan llamar de otro sitio claro totalmente fíjate hace poco una ex clienta salió en Forbes nosotros ahí no hicimos nada porque la periodista de Forbes estaba buscando una especialista en neurofinanza entonces buscó en Google neurofinanza y le aparecieron artículos en los que esta clienta había salido artículos que le habíamos conseguido entonces claro pues dijo pues esta tiene que ser alguien que es buena porque ya otros compañeros han contado con ella entonces la contactaron directamente de Forbes estoy poniendo un medio muy top y es real ¿no? Jocelyn Quintero de temas de neurofinanza y ejemplos como estos hay muchos no solamente que te llamen de otros medios sino que desde alguna de las apariciones que has tenido en un medio concreto se abre la puerta para que tengas una colaboración recurrente con ese medio por ejemplo que la radio tenga una sesión semanal o mensual o una columna o un espacio en un medio escrito que el periodista te llame de vez en cuando para preguntarte qué opinas sobre algo de actualidad de tu tema entonces eso tiene un valor muy grande porque eso ya rueda solo claro te vuelves como en fuente de información ¿no? para determinados medios que bueno claro es que los periodistas necesitan esa fuente de información si nosotros ya hemos hecho el primer acercamiento han visto que realmente eres bueno y le damos una información rápida y de calidad ese periodista va a seguir contando contigo ¿para qué se va a buscar? claro 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 que bueno que bueno Borja y igual la gente ahora se está preguntando pero esto es para todos todos podemos salir en medios si y no ¿esto cómo funciona? si sabes de tu tema y para saber de tu tema pues tienes que tener una cierta experiencia llevar trabajando en él un par de años tres años o haberte formado pues entonces sí puedes salir en medios perfectamente puedes salir en medios ahora lo que tienes que hacer es encontrar porque nosotros te encontremos lo que tienes de interesante para los medios lo que tienes de noticiable porque mucha gente dice yo hago esto y con esto quiero salir en los medios bueno hay que darle una formita para que al periodista le mole ¿sabes? hay que darle alguna formita pero dándole esa formita buscando la parte noticiable utilizando la creatividad llamando la atención del periodista enganchándolo con algún tema de la actualidad y siempre hay temas con los que engancharlos siempre pero hay que darle mucho vuelo a la cabeza saber cómo funcionan los medios pues ahí sí sale ahí sí sale directamente pero claro hay que darle eso porque mucha gente me dice yo es que le escribo a los periodistas y no me contestan claro es que a lo mejor el tema que la propuesta no le interesa a lo mejor le has dicho voy a hacer un lanzamiento a la periodista le da igual que tú vayas a hacer un lanzamiento ¿no? pero si lo revistes de otra manera si le interesa es eso el enfoque el enfoque con el que tú se lo cuentas eso es muy importante yo creo que ahí Borja da un poco con la clave ¿no? oye de eso que tú tienes para contar vamos a convertirlo en algo noticiable ¿no? yo creo que es la palabra es la palabra clave ¿cómo podemos que eso que tú quieres contar de eso de lo que tú eres experto de no sé lo que sea eso le lo preparemos como una noticia que a ese periodista o a esa periodista que tiene que rellenar esos huecos ¿no? porque hay que entender que están en su trabajo tienen que estar generando contenido y tienen que rellenar huecos ¿no? se lo pongamos fácil para que vean la noticia y digan ah pues mira me encaja ¿no? claro exactamente ellos tienen que rellenar huecos también reciben muchos temas entonces el filtrado es muy complicado si se lo hacemos muy atractivo claro es que es irrechazable y es así como hay que hacerlo que bueno es hacerlo muy atractivo le facilitas el trabajo ¿no? le das un poquito la noticia hecha para que sea casi rematar ¿no? y poco más claro nosotros estamos de bisagra entre los emprendedores y los periodistas los emprendedores nos contratan para sacarlos los medios pero al periodista le estamos dando un contenido interesante al final somos un apoyo también para los para los compañeros de los medios claro habrá veces que haya huecos otras veces que no otras veces que dirán bueno pues más para adelante pero al final esa relación se establece así todo el mundo gana todo el mundo sale ganando y por ejemplo Borja tú has dicho antes que a lo mejor un lanzamiento ¿no? para la gente que entienda un poquito de qué va esto ¿no? en el mundo online etcétera de un lanzamiento de algún producto de cualquier historia de estas pues bueno igual eso no tiene sentido pero por ejemplo algo que aporta mucho valor para la marca personal de cualquier persona que es un libro un libro es noticiable para todas aquellas personas que realmente estén pensando ¿no? en crear un libro o en lanzar un libro o eso tiene sentido tiene sentido pero de nuevo hay que enfocarlo hay que enfocarlo bien si tú a un periodista le dices a ver en primer plano ¿no? el cebo digamos tú le dices he sacado un libro al periodista le da igual porque no te conoce de nada y es otro libro más en la calle sinceramente pero está bien Borja que lo cuentes así está bien que lo cuentes así porque realmente es la realidad porque tú es como oye como es mi hijo ¿no? como es mi libro esto va a ser lo tiene que saber todo el mundo ¿no? pero claro para el periodista es un libro más claro que yo lo digo con todo el respeto que yo no tengo ningún libro en la calle y tengo muchas ganas de tenerlo que lo digo con todo el respeto estoy hablando desde la parte del periodista ¿no? dice bueno pues vale otro libro más ¿no? pero si tú le si tú le dices a ver en tu medio habláis de este tema del tema por ejemplo ¿no? el que sea y yo puedo aportarte un contenido interesante relacionado con esto con este tema que precisamente también lo cuento en mi libro estamos colocando el libro en segundo plano pero le estamos nombrando el libro pero lo más interesante para el periodista es el contenido que tú le puedes aportar y además que veas que tú has mirado sobre qué escribe por ejemplo un periodista que escribe en una sesión de emprendimiento ¿no? consejos para emprendedores y tal y cual tú sacas un libro y tú le dices mira yo puedo explicarle a los lectores de tu sección cómo crear una marca personal fuerte sin utilizar las redes sociales me lo invento ¿no? que bueno a través de una serie de técnicas está todo el mundo enfocado en las redes sociales pues yo te puedo hablar de cómo crear una marca sin usar las redes sociales llevo yo no sé cuánto tiempo trabajando en esto y además esto también lo trato en mi libro he sacado un libro sobre esto entonces el periodista ve el contenido interesante que tú lo has planteado y dice hostia pero es que además tiene un libro eso te da un punto un plus de autoridad ante el periodista el que tengas un libro te da un poco de autoridad pero lo que le mola es el contenido entonces cuando tú sales en ese artículo dando el contenido te presentas como experto en marca personal y autor del libro o sea está saliendo tu libro pero como decía antes es la forma de enfocarlo si tú le dices tengo un libro como tantos pues si tú le dices tengo un contenido muy molón para ti dice el periodista hostia está investigado sobre mí me está planteando un tema que realmente me interesa y además es que tiene un libro el tío pues algo sabrá de esto porque además lleva años y tal y tú ya te presentas yo creo que se entiende el ejemplo de una forma creo que ese tip creo que ese tip es muy bueno porque es jolín señor que te dedicas a esto ¿no Borja? pero esa forma de darle la vuelta y de encontrar el gancho y al final claramente es como se lo enfocas a la persona es un poco como cuando en venta al final tenías que poner en la piel del cliente no en la tuya sino oye ¿qué crees que quiere el cliente? pues tú hacelo así pues aquí igual ¿qué crees que le va a interesar más al periodista? pues hay que ponerse en esa parte que tú además como has estado en la otra parte de la mesa entiendes bien lo que se necesita eso está muy bien y una vez perdona y una vez que ya lo enganchas el periodista te va a poner el foco para que tú te luzcas también te va a preguntar va a haber alguna pregunta que te haga sobre el libro bueno y háblanos del libro ¿qué cuentas en él? ¿por qué lo has escrito? te va a ayudar a eso o sea no hay que preocuparse y si no te lo preguntara y es una entrevista no te lo cuentan de todas formas y ya se queda ahí grabado la verdad que sí hay que aprovechar esas ventanitas que te dan para intentar hablar de nuestro libro si es el caso del libro y Borja cantidad o calidad que yo creo que también será otra de las de las preguntas un poco recurrentes sobre decir oye es interesante salir en muchos medios y da igual que sea la revista de tu pueblo o lo que sea o es mejor X medios más concretos pero con más calidad no sé ¿qué recomendación das tú un poquito aquí? yo prefiero la calidad frente a la cantidad y estoy en contra de en esta en esta opinión estoy en contra de muchas muchas agencias que lo ven de otra manera ¿no? yo porque veo más importante la calidad porque si tú sales en 20 sitios y ojo que no es que salir en el periódico de tu pueblo sea malo porque a lo mejor tú tienes un negocio físico y lo que te interesa precisamente es que toda la gente de tu pueblo de tu zona sepa correcto ¿vale? hay medios a los que sí les interesa hay otros o sea medios empresas a las que sí les interesa empresas a las que no ¿no? pero hay que saber en qué medios tienes que salir cuáles son interesantes porque ahí es donde está tu público porque son los medios que te van a dar prestigio y esos medios son muchos pero hay que elegir bien a cuáles vas a atacar y con qué mensaje entonces ya ahí se va restringiendo el número para hacerlo bien tiene que ser un número más pequeño controlable te explico si tú empiezas a atacar a medios pierdes el control del mensaje pierdes el control de los medios que se lo están mandando eso hace mucha gente cuando manda una nota de prensa masiva se lo manda a 100 medios y le está contando lo mismo a todos y a cada medio le interesa una cosa no le interesa lo mismo a todo el mundo ¿no? entonces ahí se pierde fuerza es que me han sacado 20 sitios que a ti te da igual porque ahí no está tu público pero si tú eliges uno o dos sitios de mucha calidad le ofrece al periodista exactamente lo que necesita como lo que te decía antes ¿no? del ejemplo de cómo potenciar tu marca personal vas a salir con más extensión vas a salir en un espacio más grande te van a dar más tiempo eso es realmente lo que tiene valor luego ya tienes el tiempo de salir medios más pequeños o no eso es lo de menos pero yo prefiero la calidad de los medios muy bien y bueno luego algo que no hemos que lo hemos dicho es un poquito de pasada pero realmente cualquier apad de edición en medios tradicionales se puede llevar al mundo online para la gente que es ¿no? como es que cualquier noticia que aparezca en un no sé en un periódico en una radio en la televisión todo eso lo puede volver a la estrategia de comunicación online sin ningún problema claro totalmente tú sales en un medio físico tú eso luego lo cuelgas en tus redes en tu página web o sea te lo estás llevando al mundo online y es que de hecho hay que hacerlo mucha gente sale en medios y no le da no le da movimiento a esas apariciones y hay que dárselas le tienes que decir pero el mundo que ha salido ahí para precisamente ganarte esa autoridad ante tu público en tu newsletter entre tus contactos que saca pecho hay gente que no te da corte bueno te puedes dar corte en la vida personal yo en la vida personal soy cortaete pero cuando me pongo el traje de bueno traje no la ropa del emprendedor no se puede tener corta hay que ser echa para adelante que bueno y Borja por tu experiencia por tus clientes que por romper un poco ese miedo de decir oye pero es que a lo mejor lo que yo hago esto no es para salir de la noticia di un poquito sectores con los que trabajáis o algún ejemplo que puedas poner que tengas permiso para contar no sé alguna cosa para que le quitemos a la audiencia ese miedo de decir oye pues yo sé por ahí temas de salud temas de inversiones no sé cuéntanos un poquito sectores o en realidad prácticamente cualquier sector puede salir en los medios cualquier sector yo trabajo con sectores muy distintos durante mi trayectoria nosotros actualmente nuestros clientes están más relacionados con el ámbito de la salud bienestar tanto física como mental emprendimiento marketing finanzas pero yo he trabajado con sectores relacionados con ingeniería con un comprooro hace muchos años trabajé con un comprooro que eso sí que era chungo de sacar no era un comprooro de los cutres era un comprooro molón pero aún así y salió lo saqué hasta en la tele y en medio he escrito sí sí estaban flipando claro porque todo lo que te digo es que todo tiene algo interesante cuando ellos me empezaban a contar este ejemplo lo puedes hacer otra vez porque es muy muy característico para que la gente diga hostia pues realmente se trata de indagar qué tenemos interesantes un comprooro no sabe lo que hace entonces yo en una reunión con ellos pues una vez empezaron a explicarme qué es lo que pasaba cuando alguien empeñaba sus joyas qué es lo que hacían ellos con las joyas y eso tiene un procedimiento muy serio muy serio todo muy procedimentado tienen que informar a la policía por si tiene por si ha sido robada durante un tiempo no pueden hacer nada con las joyas las guardan en no sé dónde luego las fumen y no sé qué y les dije oye esto se podría y a mí esto me parece muy interesante y además muy visual porque se ve imagínate traspasar el cristal del comprooro ¿qué pasa detrás? y además eso da una imagen de transparencia brutal y les dije ¿esto se podría contar en la tele? y me dijeron sí claro entonces yo se lo conté a un programa de la tele de Andalucía de Sevilla y claro a la tele le llamó mucho la atención que podemos mostrar claro eso es algo que ellos mismos no pensaban el comprooro esto le puede interesar a alguien y es lo que le pasa a muchos negocios lo que yo hago le va a interesar a la gente pues sí le interesa le interesa a la gente claro que sí todo tiene algo curioso hay que encontrarlo otro cliente con el que trabajé hace muchos años era fabricaba urinarios ecológicos urinarios ecológicos el tema es una mierda pero enfocándolo por el tema ecológico nunca mejor dicho ¿no? enfocándolo por el tema ecológico lo enganchamos con el Día Mundial del Medio Ambiente hablamos de cuántos litros ahorraban esos urinarios que equivalían yo no sé cuántos campos de fútbol pues salió el urinario ecológico o sea que temas hay se trata de lo interesante sí 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 qué bueno hay de todo hay de todo bueno pues yo creo Borja que así un poco por ir resumiendo aquellos tips importantes ¿no? el tema de salir medios de comunicación yo creo que aparte de la visibilidad ¿no? que también te lo puede dar a lo mejor pues el mundo online ¿no? con las técnicas etcétera yo creo que lo importante es la credibilidad ¿no? ese reconocimiento que te sigan dando ¿no? los medios tradicionales pues tener 100.000 seguidores en Instagram que están muy bien pero yo que sé salir en un medio tradicional importante para tus objetivos en el sector en el que te encuentres yo creo que eso sigue todavía siendo muy potente sabiendo que solo podemos agarrar al mundo online ¿no? que no se nos olvide que eso es muy noticiable también para a los likes le gustan mucho ese tipo de de noticias ¿no? sí, sí totalmente totalmente y que si tienes casi cualquier cosa ¿no? vamos a poner casi cualquier tema casi cualquier profesional puede ser noticiable ¿no? solo hay que indagar un poquito que ese es el trabajo que vosotros hacéis para recontar esa historia desde el punto de vista ¿no? de la persona que la tiene que leer y que tiene que tomar acción y decidir que eso lo va lo va a sacar en un medio exactamente es verte con los ojos de un periodista y al periodista quien está pensando es en su lector o en su espectador o sea al final te tienes que ver como qué le interesa a un espectador saber sobre lo que yo le puedo contar qué le puede interesar a un espectador o a un lector que bueno muy bien Moja y además tú en la agencia no estás tú solo evidentemente al final es una agencia ¿tienes otros perfiles? ¿qué perfiles hay en la agencia y cómo ayudan eso a los clientes ¿no? esa diversidad de perfiles que tenéis bueno en la agencia hay periodistas trabajando con clientes y aparte para el trabajo interno de la propia agencia pues tenemos una persona que organiza project manager una project manager una copia un asistente virtual para el trabajo interno de la agencia estamos nueve personas actualmente y bueno yo siempre digo que el gran patrimonio de la agencia es el equipo que lo forma es un equipazo y cada uno con un papel muy importante que son quienes hacen que podamos seguir creciendo y podamos seguir haciendo cosas chulas ¿no? así que para mí el equipo es lo más importante es lo más grande de la agencia muy bien Morja que no te quiero quitar mucho tiempo que vienes con resaca intensa de fin de semana pero sí que quiero hacerte la pregunta obligatoria también del directo es oye ¿qué personas me recomendarías que pasaran por este directo? pues mira al hilo del evento en el que he estado este fin de semana pues te voy a recomendar al organizador del evento que no sé si tiene Instagram que es Javi Vicente es copywriter es muy bueno y ha montado un evento súper interesante en el que en el que ha llevado a gente muy crack de tema del copy como Isra Bravo como Luis Mongemalo como Pepe Díaz Álvaro Sánchez de Sabandíger cualquiera de ellos yo te lo recomendaría para estar aquí porque aparte de la parte de copy para email también para temas de ventas porque al final el copy y las ventas están muy relacionadas y todos lo cuentan también con muchos desparpajos de una manera muy divertida entonces a cualquiera de los ponentes del evento y por supuesto al organizador que es Javi Vicente te lo recomiendo para estar aquí o para que lo sigáis o para lo que sea porque son gente muy buena y muy buenas personas también eso también es muy importante que eso es importante que eso es importante bueno Borja igual te toca hacer de Celestina por ahí ya lo hablaremos sin problema yo os puedo encontrar yo encantado para que os se haga la magia porque oye viniendo de ti cojo esa recomendación pero así al vuelo Borja ¿dónde te puede encontrar mi comunidad? todas las personas que estén viendo el directo ahora o cuando lo vean en YouTube en mi canal ¿dónde te encuentran? bueno pues mi campo de operaciones es mi página web que es borjagomexcomunicacion.com ahí pueden saber más sobre mí sobre lo que hacemos ver nuestro blog con artículos suscribirse a nuestra newsletter también tenemos un test para que puedan ver cómo encontrar lo noticiable que tienen un test que le ayudan pues encontrar lo noticiable y según el punto en el que estén en qué se tienen que enfocar cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar así que pues ahí está todo borjagomexcomunicacion.com y de ahí me pueden escribir también directamente y yo encantado genial Borja ¿con qué frase con qué reflexión con qué perla quieres cerrar este este directo? ¿con qué frase? pues pues mira voy a decir una frase que es con la que acabo mi charla webinar y todo eso que que es la que una que dijo Yoda que dice hazlo o no lo hagas o no lo hagas o lo intentes hazlo o no lo hagas déjate de rollo así que con los medios pues lo mismo o lo haces o no lo haces que lo haces y te sale mal aprenderá no te preocupes no pasa nada que bueno que no quieras hacerlo no lo hagas pero no te quedes a medio camino muy bien pues nada Borja un millón de gracias por pasarte por aquí por esta ventanita digital en este caso oye me ha encantado el directo espero que hayas disfrutado como lo he disfrutado yo mucho y oye esto es tu casa cuando quieras ya sabes encantado muchas gracias a ti y espero que que ayude lo que lo que está contando a las personas que nos escuchan y sobre todo que se atrevan a contactar con los periódicos que van a ver como alguien que les ayuda al otro lado bueno Borja yo creo que que has transmitido una muy buena imagen también de tus compañeros y compañeras periodistas animando a nuestra comunidad a que como dice Borja lo hagáis o no lo hagas pero no lo intentéis no quedaros a medias y bueno yo creo que también suscribiendo las palabras hablar de Borja os animo a que a que trabajéis y esa parte de medios no solo la parte digital sino también la parte de medios tradicionales así que nada un placer mil gracias a todos los que habéis pasado por aquí y mil gracias a los que lo estoy viendo ahora en el canal de YouTube Borja un abrazo grande un abrazo adiós adiós un abrazo un abrazo un abrazo